En este video les voy a mostrar como hice este mueblecito para una TV, pantalla de 70 pulgadas Quédense en el video y les voy a mostrar paso a paso como lo fabrique, es rápido Comenzamos cortando el techo y el piso de este mueble a 1 metro 65 Continuamos cortando el costado derecho y el costado izquierdo de este mueble Para posteriormente ensamblarlos Ok, bueno ya tengo aquí mis piezas cortadas, ya tengo aquí las tres piezas, los dos costados y la parte de la división, la del medio Y vamos a empezar a armar, corto con clavillo y pegamento No se nos olvide que tenemos que guiar con nuestra broca de 1 octavo Que ya trae nuestro avellanador para poder insertar nuestras pijas Ya tiene su pegamento, su clavillo Y pues hay que dejarlo bien amacizado, esta parte va a ir la parte de abajo De abajo no se va a ver De todos modos, aquí le vamos a meter este, hay que resomarle con las perforaciones Bueno vamos a proceder a poner la parte de arriba Igual esta nada más es Y ponerle su lugar para meterle su clavillo Hay que ponerle suficiente pegamento y pegamento Pues bueno, yo no le puse del potente ahora porque Pues ya se me acabó Que ya toca encargar Pegamento potente porque es Chingón ese pegamento Está muy bueno Entonces Ahorita Los cargadores que le voy a poner detrás del mueble Es de madera de pino Madera sólida De una pulgada Sale Esto voy a hacer la función del cargador francés Para poderlo anclar bien a la pared Y aparte pues también lo voy a atornillar Entonces Les voy a hacer su corte 45 con la sierra A este mueblecito le voy a meter el sistema de cargador francés A ver si se va a saber aquí Ahí está Este corte pues obviamente Va en la parte de En la parte del mueble Y la otra pieza Pues va En la pared Sale Este va Esta va hacia el muro Y pues lo que va a hacer Es que a la hora de que nosotros Volvemos nuestro mueble Pues va a hacer la función de El cargador Sale Bueno este mueble pues es el sistema que le vamos a meter Cargador francés Y Se lo hice de madera sólida Para que Aguante Ahora si que el peso Porque este si lo voy a atornillar de este lado Y aparte de todo Va a llevar pegamento Clavillo Y pija Bueno Ahorita aproveche para pintarlas A darles más o menos el tono de la melamina Como es madera sólida Pues Obviamente Pues hay que darle El tono Entonces aquí hay que Darle su pegamento Y ponen las cabezas Para que Quede bien Realmente este mueblecito es muy sencillo Pero Se va a ver bonito ya No está al lado Vale Entonces lo metemos en su lugar Sale Vean la posición Y entonces va Para adentro Ahí está Hay que enrasarlo bien en la parte de atrás Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok bueno Ya voy a poner la otra parte De la misma Agarrarse a la parte de acá Atrás Hay que mantener Fuera del alcance de los dedos Del pegadillo Porque Está peligroso Bueno Ok Yo ya voy a empezar a pegar El Cubrecanto Este ya trae un adhesivo aquí En mi canal de YouTube Tengo Ahora si Que es lo que necesitamos Y como pegar el cubrecanto Ahí ya tengo el video Sale Que pues realmente es fácil Pero Nunca está de más Un poco de información Para aquellas personas Que pues no saben O van empezando En este oficio Entonces nosotros Vamos a pegar El cubrecanto Sale Pues vamos a empezar Bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Entonces ya terminamos, vamos a limpiarlo y para irlo a instalar. Ya nada más tenemos que retocar, ahora sí que todas las, el resto está lo del clavillo y listo. Ya está listo este mueblecito para irlo a instalar. Ya está listo este mueblecito que fue un proyecto rápido, más o menos unas 3 horas y ya está listo para que el cliente pueda poner su pantalla. Ya tenemos listos también los cargadores, acá están y pues en este mueble va a caber bien la pantalla, el modem, teléfono y las cosas que el cliente quiera poner, ¿sale? Pues ya estamos listos para irnos a instalar. Ok, bueno aquí ya atornille los cargadores a la pared y así es como deben de ir, ¿sale? Ahora vamos a meter el mueble en su lugar. Ahí está. Ok amigos, bueno pues ahí está ya el mueblecito, está sencillo pero pues funciona a como lo querían y pues ahí está también el mueble pues que traía su parte del cargador, también lo atornillea la pared y ahí está. Es para una pantalla de 75 pulgadas, ahí les dejo la idea.